Y en esta vez es para promocionar que el domingo vamos a estar largando la quinta edición de la Parrillada Leona. Vamos a estar en la Laguna de la Lavandera, en el quincho número uno, como ya es habitual. Y ahí vamos a estar con la venta de asado, vaquillona, corderos, chorizo, chorizo al pan, boñato asado, pasteles de dulce de leche y de dulce membrillo. Lo que nosotros siempre decimos y pedimos a la sociedad es que nos ayuden a ayudar. Todo lo recaudado, eso es volcado a la sociedad en distintas circunstancias, en distintos momentos y necesidades que recurren a nosotros. Son muchas y muchas veces nosotros decimos, el que no nos conoce dirán, ¿qué hacen los leones? Bueno, muchas veces es un vecino, es un amigo, una situación de un incendio. Por suerte ahora las inundaciones no son tan frecuentes, pero son siniestros que a veces nosotros tenemos que estar. Pañales, leche y una de las cosas fundamentales en este momento son los lentes, la necesidad de lentes que hay en los niños. Entonces es una de las cosas que más estamos trabajando y muchas veces no lo decimos, pero es impresionante la cantidad de lentes que el Club de Leones está dando a los niños. Las maestras nos piden las pesquisas visuales en las escuelas o si no muchas veces ya llegan directamente a nosotros con la receta para los lentes de los niños y eso no lo dejamos a pie. 99% de las solicitudes son cubiertas totalmente por el Club de Leones. Entonces, aparte de eso tenemos la parte de diabetes, que es otra cosa fuerte que estamos recorriendo toda la ciudad, incluso hemos ido a Cortina, donde nos piden, vamos con las pesquisas de diabetes, control de presión arterial y todo eso es sin costo para la población. Todo eso nosotros lo hacemos con lo recaudado en la venta de la rifa y en la venta de la parrillada. Así que el domingo los esperamos a todos, no cocinen, hoy nos decía otro compañero de la prensa, es domingo de clásico, entonces la previa la hacen sin tener que lavar los platos, sin cocinar. Pedimos sí que lleven el recipiente, otra de las cosas que nosotros tratamos es cuidar el medio ambiente, entonces no tener que estar entregando recipientes de plástico, nylon, lleven su bandeja, su asadera, también saben que el asado siempre ensucia un poco, hay jugos, hay grasa, nosotros lo envolvemos todo, pero lleven su asadera, lleven su bandeja y es una forma también de que nosotros podemos ayudar a nuestro planeta a que no haya tanta basura. El valor, vamos a mantener los precios del año pasado, los precios son los mismos, la carne va a estar a 700 pesos el kilo, 120 el chorizo al pan, los pasteles 60 pesos y el boñato a 150. Los precios los mantenemos y bueno, esperamos a todos que nos acompañen y que nos ayuden a ayudar. ¿Se pasa a partir de qué hora se repita? Bueno, nosotros vamos a estar a partir de 6 y media de la mañana, digo nosotros, los compañeros van a estar con el fuego, los asadores y bueno, después a partir de ahí, los chorizos al pan, pienso que a partir de 9 y media a 10 ya se va a estar saliendo y el asado depende del gusto, el que lo quiera levantar más jugoso puede ir más temprano, no se dejen estar mucho, el año pasado a las 12 ya no quedaba nada, así que bueno, está la otra opción, que lo pueden levantar un poco jugoso y lo terminan de hacer en su casa para asegurarse de que no se van a quedar sin el asado.